1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Una diana sin acierto Un laberinto sin pared Te regalé la luna Me sumerjo en tu laguna Buscando la vacuna Que me devuelva la fortuna De volar junto a ti Volar, volar Subir, bajar contigo sin alas Volar, volar Subir, bajar contigo sin alas Volar Tan solo yo me puedo salvar Tan solo yo me puedo curar Que cambie las estaciones Que cambie el plan Pero que nunca cambie la meta De juntos volar Volar, subir, bajar contigo sin alas Volar 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 Subir, bajar contigo sin alas Volar Subir, bajar contigo sin alas Subir, bajar contigo sin alas Volar Volar Dime mi niña Si tú eres mi casa ¿Por qué mis pasos se retrasan Y a veces no sabes volver? Dime mi niña Si tú eres mi espejo ¿Por qué a veces mi reflejo No se asoma, no se deja ver? ¿Serán mis melodías Que confirman mis heridas? ¿Serán mi voz? Que camina de puntilla